La situación en la que se encuentra la ayuda que los países occidentales pueden proporcionar a Ucrania ha resultado ser más complicada de lo que inicialmente se pensaba. A pesar de los esfuerzos por enviar asistencia a los ucranianos, cada vez más naciones están optando por no enviar lo que les quieran sus depósitos. Este problema se ha destacado especialmente en relación a los tanques Leopard. Estos vehículos blindados, una vez más, han sido excluidos de la lista de suministros que la OTAN está dispuesta a enviar. Esto se debe a que los países que tienen estos tanques no están dispuestos a enviarlos a Ucrania, sin garantías de recibir algo a cambio. Sin embargo, estas garantías son difíciles de cumplir, especialmente para Alemania. En recientes ocasiones, Alemania mantuvo conversaciones con Suiza y Grecia para hablar sobre la posibilidad de enviar tanques Leopard a Ucrania. Sin embargo, estos intentos se encontraron con dificultades. Cuando se comenzó a considerar el envío de estos tanques y Polonia empezó a enviar sus propias unidades, Alemania se acercó a los países operadores de los tanques con una oferta. Si entregaban sus tanques Leopard, Alemania lo reemplazaría con modelos más nuevos o con mejoras para los que no pudieran mantener equipos blindados muy modernos. Esta oferta fue bien recibida en muchos casos. Polonia, por ejemplo, ahora tiene la capacidad de fabricar sus propios tanques Leopard en su territorio, lo que reduce su dependencia de Alemania. Otros países como España o Canadá recibieron propuestas para ser reemplazados con modelos más avanzados. Además, Alemania envió la oportunidad de introducir nuevos tipos de tanques, como el Leopard 2A8 y el KF-51, gracias a los nuevos acuerdos que estos países tendrían que cumplir para recibir los reemplazos. Sin embargo, no todos los países estuvieron de acuerdo. Suiza, por ejemplo, anunció públicamente que no aceptaría estos acuerdos y que no enviaría sus tanques Leopard 1A5 a Ucrania. Aunque Alemania esperaba recibir una donación de 100 tanques, finalmente solo se consideraron 96. Suiza rechazó la propuesta debido a que el envío de los tanques iba en contra de sus leyes y mantuvo su posición de neutralidad, sin importar la presión de Alemania y de Ruach AG, una compañía suiza de defensa que apoyaba la idea alemana, pero cuya propuesta fue rechazada por el gobierno. En un principio, se planeaba que estos 96 tanques ya no están en Suiza, sino en Italia, porque no están en servicio activo, fueran llevados a Alemania para ser modernizados antes de ser enviados a Ucrania. Sin embargo, Suiza se mantuvo firme y no aceptó ninguna condición para enviar esos tanques a Ucrania. Después de ese momento, Alemania dejó de intentar llegar a un acuerdo con Suiza y centró su atención en otros países. Grecia fue el siguiente en recibir una oferta similar, entregar 100 tanques Leo para Ucrania después de que fueran modernizados en Alemania. Se rumorea que el gobierno griego no tiene problemas en ceder sus tanques Leopard 1 a 5, pero a cambio, quieren recibir los 96 tanques suizos que están en Italia. En la actualidad, Alemania se encuentra frente a un dilema bastante complicado. La situación se asemeja a un problema de relaciones, donde los griegos accedieron a ceder sus tanques a cambio de los tanques suizos, pero los suizos no están dispuestos a transferir sus tanques ni a Ucrania, ni a ningún otro país. En un intento de resolver esto, Alemania ideó un plan provisional. Grecia recibiría un lote completo de tanques más modernos a cambio de los tanques suizos. Sin embargo, no se ha confirmado si este plan finalmente resultó en el envío de los tanques. Además, los alemanes solicitaron a Grecia el envío de otros vehículos, específicamente vehículos soviéticos, especialmente los BMP-1A-1. A cambio, Alemania se comprometió a reemplazar estos vehículos con vehículos Marder-1. Aparentemente, Alemania aceptó este acuerdo, pero aquí surge otro problema. Alemania se ha comprometido con varios países para reemplazar o modernizar sus vehículos militares, pero su industria no tiene la capacidad suficiente para satisfacer todas estas demandas. En 2020, el país implementó un plan de reducción de fuerzas blindadas debido a que los tanques Leopard 2A6 y 2A7 se volvieron difíciles de mantener en servicio activo. Como parte de una estrategia para reducir los costos, se almacenaron cientos de tanques más antiguos y algunos modelos más nuevos se pusieron a la venta. Un ministro alemán mencionó que el país tenía suficientes tanques para satisfacer las necesidades de Ucrania, pero la mayoría de estos tanques retirados se encuentran en condiciones desconocidas o lamentables. Cerca de mil tanques Leopard 1A5 están dispersos por el país debido a adquisiciones de tanques abandonados o reemplazados por otros modelos. No obstante, la mayoría de estos tanques están en malas condiciones y no pueden ser devueltos al servicio activo. Además, la capacidad de producción de la industria alemana es mucho más reducida comparada con su capacidad durante la Guerra Fría, cuando existía la Unión Soviética. Eso significa que no pueden fabricar cientos de tanques en pocos meses para satisfacer las demandas de los países que han enviado sus equipos a Ucrania. Es importante recordar que tras el colapso de la Unión Soviética, muchas industrias militares occidentales desaparecieron. Al considerar que la Rusia postsoviética ya no representaba una amenaza, muchas fábricas y plantas de producción militar fueron consideradas innecesarias y cerradas para ahorrar costos. Eso resultó en una disminución significativa en la capacidad de producción. Muchas empresas se fusionaron o simplemente desaparecieron. En consecuencia, los programas militares se han limitado a satisfacer las necesidades mínimas de los ejércitos en la era posterior a la Unión Soviética, ya que ya no había una amenaza importante o un bloque enemigo a enfrentar. Esto llevó a que algunos líderes militares ucranianos señalaran que las armas que reciben están más adecuadas para escenarios como Irak o Afganistán, donde el enemigo, a menudo, tenía menos recursos. Esas circunstancias no se comparan con la complejidad del conflicto en Ucrania. Por lo tanto, el proceso de reemplazo y modernización se presenta como un programa de largo plazo, ya que Alemania enfrenta dificultades para cumplir con todas las promesas hechas. La capacidad de fabricación es limitada, y esto significa que países como Suiza y Grecia no podrán obtener los nuevos modelos de manera significativa hasta pasados varios años. A menos que Alemania aumente su capacidad industrial debido a una situación de guerra. Es importante recordar que Alemania también ha enfrentado problemas en su propio inventario. Se ha destacado que algunas municiones y armamentos están escasos o agotados, lo que significa que reponerlos llevará tiempo y no será un proceso inmediato. La situación actual de Alemania no es favorable, ya que sus aliados no se sentirán satisfechos solo con promesas que requieren un largo plazo para cumplirse. A pesar de haber ofrecido equipos, la capacidad de Alemania para reemplazarlos no es tan rápida como se esperaba. Además, aunque Alemania ha dicho que enviará todas las armas que pueda a Ucrania, no todos los países están dispuestos a colaborar sin obtener algo a cambio. Algunos países se niegan rotundamente a seguir esa línea de actuación. Gracias por ver el video.